Con una copa de vino en la mano, una guitarra y un cariño de mujer, nos encontramos como un soberano y regalamos simpatía y querer. Hemos inaugurado, ya tenemos embajador nuevo, la verdad que es un placer que Luis Carlos Marquesán haya aceptado ser el nuevo embajador de la Feria del Vino. Y bueno, pues como todos los años, pues yo lo que voy a pedir a la gente es que siga participando año tras año. Mi papel va a consistir en todos los lugares a los que yo me mueva, hacer la promoción y difusión de estos vinos de la tierra, sobre todo de los vinos de Cretas, porque no hay que olvidar que el Ayuntamiento de Cretas, la comisión organizadora de la Feria del Vino, es la que me ha designado para ser embajador. Y yo muy gustosamente, allá donde vaya, haré promoción y sin duda, restaurante donde esté vino de Cretas en la mesa. Viva el vino y la muere, y las rosas que calientan nuestro sol, viva el vino y la muere, que por alegos son regalo del Señor. Ampres Lagar es un proyecto joven, de vinificación, a partir de nuestra propia explotación, tenemos 40 hectáreas de viña, sirac, garnacha, yegustramen y chardonnay, en el término municipal de Calaceite y Ariz de Lledó. Llevamos desde 2010 sacando vinos. Nos dedicamos a la elaboración de vinos y crianza, desde hace bastantes años también, y bueno, este año hemos tenido la suerte de que nos han dado una medalla de plata en el concurso internacional de garnachas, y trabajamos vinos jóvenes, crianzas y un poquito de rosados. Hemos traído pues vinos de crianza y sobre todo para que se dé a conocer la línea joven, que hasta ahora no los habíamos hecho. Y hemos presentado pues una garnacha blanca, un rosado y un tinto, jóvenes, y básicamente elaborados con garnacha blanca 100%, y el tinto y el rosado pues elaborados también con garnacha negra. Y vivan los cuatro puntos cardinales de mi patria, que vivan los cuatro juntos, que forman nuestra bandera y el escudo de mi esparcia.